Al menos dame un perreíto, amor Robbio Rivas, el original Estás escuchando el fenómeno musical de todos los tiempos El reggaetón Robbio Rivas, el original Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel, pa' perrear Pa' tu y te esquí, pa' entonar Yeah Salió de roce al poblar Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en todos lados Ey, ey, uno ha prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el crío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja los conchulados como Belinda Menejame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, no me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Ey, baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey, fue el show Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al Poblao Ey, ey Estaba perdido y ahora anda en to' lao' Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Me dejé mentirarte pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, doy yo tu engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Te buscamos respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Y, 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 y Yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta marearte la shorty La más chimita de su corey Yeah, yeah Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta marearte la shorty Y eso es más excitante Si no hay sistema para baby ya no sale A la bodega las otras chimas son iguales No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled Farranita, güey, barche, chistón, en los aires También está rosadita Sakura Talladita Una emulsura En el celular chimba más dura Pa' grabar una page sin censura Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta marearte la shorty Y eso es más excitante Y yo que la sigo desde que ella estaba en el cole Le gusta marearte la shorty La más chimita de su corey Yeah, yeah Ella no la ves de amor, no quiere saber nada Prefiere beber alcohol, cuidado, te engaña Sabe de todo, ella tiene su maña Fico y chao y no vemos mañana A esa capita le encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Yeah, qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro Esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Yeah, qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cola que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Baby girl, si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces Pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas Pa' champol y escar Lo que siento por ti Me sube por la vérte Me pone caliente Ma' ese huevo Quiere sal, yeah Yo te dios muchos don Y con ese cuerpecito Tú me das bendiciones Te traí un bikini Una juca y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges La tarde es el de las cuatro Un chorrito en la playa Y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita Pa'l guayao Y nos damos pa' la piscinita En guaynao Si yo te quiero Y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos Solo una noche Ya no te sientas solita Dele hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo Vamos a ser más de una noche Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya Sabes lo que quiero Baby, tuya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepa na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más Que te pareció Y yo no sé Pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte Que se esta noche Bebé me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te haga Tú eres so Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé Pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool La motobool de gasolí Gapitazo, climachea Con la whitey me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Rangueo De fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami Yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche Sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Y ahora es Cristian York Votó el azul allí Ponte el panty Si tú ves allí Está cabrón No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian York Votó el azul allí Ponte el panty Si tú ves allí Está cabrón No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Sube un video con mis temas En bikini partito La puse a mi reina Como baila de disco Se toma fotos Y no le pone filtro Yo a esa bebé La conozco de antes Desde la hype Perreando noche Yo voy a librarte Yo estaba loco Por probarte Bronciadita Se baña en el sol En la playita Chupando bombón Cuerpo de botellita Como la Chandon Va pa'l barrio Capeja Y escucha ningún trozo Ahora es Cristian York Votó la urachi Ponte el panty Si tú ves a chita Cabrón No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian York Votó la urachi Ponte el panty Si tú ves a chita Cabrón No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Sabes que sensual Es el bikini Pero hoy te lo voy a quitar Tan moja como un bikini Yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrar dentro del skinny Sin miedo te voy a robar Soy línea como Santini Nunca te me voy a olvidar Baby Se ve que gustaste To' lo que él te regaló Me tiraste Fue que el león Se te rebaló Como siempre que terminas aquí To' aquí lleno de locos Como mis VIP Que se llenan de choricas Piensas que tienen chance Mami, chate, te lo arranqué Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance Chequea mi balance Que tengo pa' lo que tú quieras Pero un poco más Me dice que está en sol Y llevo con velocidad Si no pa' llegar al tele Entonces quédate aquí Mami, me voy a poner la cara De una maldición Como dime hacerla Tienes marea por ahí Dice que está de hoy Yo también la tengo marea Por la puerta Y aquí ya le da mi cama Dice que se va Pero se queda mucho más De lo que yo le pido Entonces dime quién está chula A mí no me mientes Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear A hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear A hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingiar Buscando algo que no será igual Como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estas perdidas, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l gino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo, cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te me estackeo Y ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Porque las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Tienes cara de que te gusta Freaky, nati, no de lo romantic Tú te ves clara, beecho y classic Otro fantastic, no hay problema a ti Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita Con cuerpo de barbilla Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esas nalgas me las baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver dos Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por texto Yeah Cara de que te gusta Freaky nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, beecho y classic Encuentro fantástico Y qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomiar Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un arrastro Te voy a cobrar esa mirada Y te coge impuesto Saca a la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nati Dover debajo de los covelets Oh Ningún no se compara Y mami, ese culo es game away Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, baby Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Una recorra sus guieta Eh, oh, grave duá Oh, me wa me guieta Tocdó, grave duá No Ca la, ca la gu estaba de Julia Um, Julia Julia